Y en el Banco de Sangre solo queda plasma para aproximadamente 15 días. Hacen el llamado a los pacientes recuperados para donar. Debido al aumento de casos de COVID-19 que vive el Departamento de Santa Cruz, existe una fuerte necesidad de plasma hiperinmune. Desde el Banco de Sangre nos indican que las mil unidades que tenían en stock, ahora solo quedan 340, que la gente no está asistiendo a donar. Y esto preocupa puesto que se entregan de 10 a 30 unidades por día. El stock se ha estado utilizando en menos de un mes. Ya tenemos que ha bajado casi a 300, 400 unidades que tenemos. Se están entregando todos los días entre 10 a 30 dosis, pero solamente estamos recibiendo donaciones de una, dos, hasta tres personas máximo por día. De continuar esta figura, hasta el 15 del presente mes se podría terminar el stock. Las personas no están asistiendo y desde el Banco de Sangre recuerdan la importancia del plasma hiperinmune para una persona contagiada de COVID-19. Es importante utilizarlo según las recomendaciones de los últimos estudios que se han hecho sobre el plasma, entre el tercer, cuarto, hasta el séptimo día, que es la fase de replicación y pasando a la fase inflamatoria en el paciente, para evitar que ese paciente se complique, empiece a ser una complicación pulmonar, tenga que ser intubado, pasar a terapia. Recordaron cuáles son los requisitos que usted puede cumplir para asistir y ayudar a salvar una vida. La donación no afecta, dura un promedio de unos 40, 60 minutos, en los cuales usted puede ayudar o salvar hasta dos o más personas, depende de su condición física, de su peso, del tamaño. Más sobre este tema en vivo junto a Lady Peña. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Banco de Sangre con el director. Es muy preocupante la situación que se está dando en esta institución, debido a que no están llegando donantes hasta este lugar de plasma hiperinmune para luchar contra el COVID y a salvar vidas de las personas que están padeciendo en estos momentos con el virus. Vamos a hablar con el director para poder conocer un poco más de detalles y hacer la solicitud correspondiente a las personas que ya han recuperado del COVID-19. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida población de Santa Cruz. Sí, justamente hoy nos encontramos en el servicio de Aferesi, esperando algunos donantes que acudan para poder empezar a hacer la obtención del plasma. Sabemos que el plasma hiperinmune, según los últimos estudios que se han realizado, tiene una efectividad mayor y más de un 70% de evitar que el paciente se complique cuando se aplica entre el tercer, cuarto día hasta el séptimo día, en cuando el paciente tenga riesgo de complicación. Por lo tanto, el plasma hiperinmune debe ser entregado y transfundido lo más pronto posible para que el paciente, de acuerdo a indicación médica, reciba este tratamiento, que el objetivo es una inmunidad pasiva, lo que se hace es cómo colocar una vacuna en forma pasiva, anticuerpo, para que la persona active su sistema de defensa y elimine el virus. Lo hemos estado haciendo el año pasado, hemos tenido una gran captación de donantes, obtuvimos un stock elevado de reserva de más de 1.500 unidades, las cuales en solo un mes ya han disminuido más del 70% porque ahora estamos con un promedio de 300 a 400 unidades, ya que están saliendo todos los días entre 10, 20, 30 dosis, se está requiriendo en todo el departamento con el incremento de lo que son los pacientes que requieren. Por lo tanto, seguimos en la convocatoria de los donantes voluntarios y altruistas de plasma hiperinmune, de las personas que ya se hayan recuperado. Los requisitos son muy importantes, doctor, para que la gente pueda tomar en cuenta después de cuántos días ellos de recuperarse de COVID-19 pueden hacer la donación correspondiente. Tenemos la ventaja de que ahora los laboratorios están disponibles en los centros de primer nivel, hay centros especializados y habilitados para poder hacer los laboratorios de forma oportuna, rápida. Lo que nosotros queremos es que la persona que acuda a donar haya tenido un laboratorio positivo, un PCR positivo, posteriormente otro laboratorio que indique que ya no tiene la enfermedad, un PCR o un método ELISA, inmunoglobulina G elevada, inmunoglobulina M baja, estamos hablando entre los rangos de 1.0 o 10, según la técnica o el laboratorio que se prepare. Y esa persona, unos 14 días de haberse recuperado, ya puede haber generado anticuerpos, puede acudir al Banco de Sangre, calle Cuellar, 4.30 en la mañana, hacemos una evaluación médica clínica, si todo está bien y tiene todavía los anticuerpos y no está con ninguna otra enfermedad, está muy bien, ya nosotros programamos inmediatamente para hacer la extracción. Se necesita el plasma. Muchísimas gracias, doctor. Como podemos escuchar las palabras del doctor, es muy importante la invitación que hace la población para que pueda acudir hasta el Banco de Sangre, hacer la donación de plasma correspondiente para poder salvar vidas. Muchísimas gracias, Leidy, por toda la información.